Hola, ¿qué tal? Abrimos la tarde. Hoy visitamos un nuevo barrio de Canarias. ¿Quieren saber a dónde nos vamos esta tarde? Abrimos el mapa. ¿Qué cosa más rara, que salen de la calle y suben hasta la azotea? La plantó mi padre, en el 62. ¡Mi madre! Está preciosa, ¿eh? La verdad es que tiene este patio. Y sigue subiendo para arriba la parra. Tengo una arriba también. Pero bueno, si esto parece un pueblo de Lanzarote. No me lo puedo creer. ¿Esto lo ha hecho usted? Lo voy haciendo yo, poco a poco. Siempre me ha gustado así, la madera. ¿Vamos a ver la cocina? Pero si es que parece una casa antigua. ¡Una sombrera! Es mi abuela, me la hizo mi abuela. ¿Me la puedo poner? ¿Qué tal me queda? Me encanta. El único zapatero del sobradillo. Los 25 años yo aprendí el oficio con un maestro artesano. El oficio me gusta mucho. ¿Por qué? Me satisface el coger una cosa que esté rota y dejarla al lado. Oye, y si a alguna clienta le gusta parte de la sandalia pero quiere otro modelo, o te traigo yo un modelo, ¿lo haría? Lo intentaría. ¡Ole, ole, ole el sobradillo! ¡Que viva el sobradillo! ¡Hombre! Eso es lo mejor que hay aquí de toda la zona. El mejor bar de Santa Cruz. Lo han escuchado, está clarísimo. Esta tarde estamos en directo en el barrio del sobradillo, en Santa Cruz de Tenerife. Y hasta ahí nos vamos en directo porque, Carla, hoy queremos conseguir un reto un poco complicado con dos vecinas del barrio. A ver, cuéntame. Pues mira, ya estamos viendo cómo ellas intentan parecer, Estíbali, más alta. Imagínate, qué reto, crecer en lo que dura el programa. Y lo conseguiremos o no, te voy a presentar a estas vecinas. Mira, mira, mira. Están ahí intentando, a ver, ¿cuál de las dos es más alta? Creo que será un poco complicado, Carla. Si ya pasaron su periodo de crecimiento, será complicado. Ya no están en edad de crecimiento, pero son muy jóvenes todavía. Les presento a Desi. Tiene 41 años. ¿Y cuánto mide, Desi? 1,51. 1,51. Y aquí tenemos a Loli. ¿Cuántos años? 56. Mide 1,53. 1,54, perdón. Bueno, 1,54. Aquí las tenemos a las dos. Y el gran reto de esta tarde es conseguir que crezcan en torno a 3 centímetros, 2, 4. ¡Ah! Nunca se sabe cómo crezca ahí. Pero, Carla, que crezcan 3 centímetros en cuestión de minutos en un programa de televisión así de golpe, me parece que tenemos que darle algún toque de magia. Vamos, no sé cómo lo haríamos. No hay reto que se nos ponga por delante a los reporteros de en abierto, Estíbali. No hay reto que lo sepa todo el mundo. Bueno, eso es verdad. Mira, ellas siguen aquí, que parecen niñas pequeñas jugando. A ver cuál de las dos es más alta. A ver, a ver, tú, ¿cómo dices que te llama tu familia? Cuéntame, que es muy duro lo que te dicen. Ah, mi familia me llama... Mediometro. Mediometro, sí, güey. Es que también me dicen mediopolo. Tú, 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 tú. Eso no entra, eso no entra el plan. Es que toma la palabra. Mediometro, mediometro. Y tú dices que siempre, siempre habías querido ser más alta, ¿no? Hombre, no, hermano, porque mis hermanos, mi hermano Moreno es mayor. Yo soy la mayor y mis padres me dejaron por el camino. Te dejaron por el camino. Bueno, pues hoy lo vamos a solucionar, Estíbali. Y hay trucos, hay trucos. Y te voy a decir, mira, te voy a contar un secreto. A ver, dime, dime esos trucos. ¿Tú sabías que Shakira mide 1,52? Es decir, es más baja que yo y es tan alta como ella, incluso un poquito más baja. Así que vamos a ver. ¿A ustedes en su casa se les había pasado por la cabeza que Shakira fuera tan bajita? Seguro que no. Pues no, porque en la tele parece más alta. No sé si el estilismo tiene algo que ver. Pues dime tú, Carla. Ahí vamos. Por ahí vamos, por el estilismo. Porque se puede utilizar la moda, los complementos y la magia de en abierto para conseguir ser más altos, Estíbali. Entonces íbamos a usar nuestra varita mágica, Carla. Exactamente. Vamos a usar nuestra varita mágica y van a ver un cambio radical, un cambio de altura en estas dos fantásticas mujeres tan divertidas. Y dentro de un ratito las vamos a ver. Quédense en casa, quédense con nosotros viendo en abierto porque se van a sorprender. Y además van a aprender un montón de trucos que van a poder aplicar en casa, Estíbali. Bueno, pues un ratito volveremos contigo, Carla. No tienes enascuas para ver cómo estas dos vecinas del sobradillo pueden crecer entre dos o tres centímetros. Bueno, de cara a la óptica nuestra, después de ese estilismo al que las vamos a someter hasta adentro un ratito, Carla. Bueno, y como cada tarde también tendremos tiempo para cocinar. Raúl, cuéntame, ¿qué hay de cenar? Y ya te veo muy bien acompañado, por cierto. Aquí la tienes, Estíbali. Es Olegaria que hoy nos va a hacer una fabada. ¿Tienes ganas de hacer fabada tú, Olegaria? Pero, contigo siempre. Oye, vamos a apuntar los ingredientes para que ustedes sepan cómo hace la fabada Olegaria. Vamos a ponernos por aquí, si nos das permiso, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Seguro? Venga, pues que se venga el cámara por aquí. Vamos a darle un espacio y vamos a ir apuntando. Atención, vamos a necesitar para ello, ojo, tomate, que lo ven ustedes ahí. Buen color tienen, tomate canario. También cebolla. Vamos a necesitar también sal, que la tienen ustedes ahí justo en el medio. Un poquito más abajo, también tenemos ahí cortaditos perfectamente, pimiento rojo. Y luego, en este plato tenemos una combinación de, tomen buena nota, orégano, tomillo, pimienta negra y unas hojitas de laurel. Bajamos hacia abajo, como tiene que ser, bajando para abajo y tenemos ahí panceta, morcilla y chorizo rojo. En la parte alta nos encontramos con pimentón, colorante y también pimienta negra molida. Unos trocitos de carne que nos estaba diciendo ahora Olegaria, que lo que ella propone es, por ejemplo, unas patitas, algo de costilla y demás. Ella no lo tiene ahí, pero yo les propongo que en casa, si la tienen, la puedan poner. Si no, estas mismas que tienen por aquí. Ajos van a ser muy importantes, como estos que tenemos. Los líquidos, como siempre. Miren, aceite, vino blanco y agua, en cantidades importantes, que nos van enseguida Olegaria a decir. Y cómo no, este fabadón que tenemos por aquí, que tiene una pinta, en pocos minutos empezará esto a cocerse. Y combinaremos todos estos ingredientes de la mano de nuestra amiga Olegaria. Está todo apuntado, ¿no, Olegaria? Sí, todo, todo. ¿Tú preparada ya o no? Sí, 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 cuando tú quieras. Bueno, pues en casa, Estíbali y los que están ahí preparados, hoy hacemos un fabadón, una fabada al estilo Olegaria. Espero que te quede buena, porque si no, ya sabes que lo digo, ¿eh? Eso esperábamos. Y después lo probamos. Bueno, no vemos en nada, no se ve en nadie. Bueno, en un ratito volveremos contigo, Raúl. Tiempo suficiente para que te pongas el delantal y poder realizar esa fabada junto a Olegaria. Y esta tarde también queremos batir un nuevo récord, otro récord en el Sobradillo. Queremos conseguir, Raquel, la chola más grande de Canarias. Así es, Estíbali. Y Pablo, como lo ves, el único zapatero del Sobradillo ya está ultimando los detalles de esta chola gigante canaria. Vamos a batir todos los récordes, Estíbali. Mira qué chola. Vamos a ver. Vaya chola. ¿Cuánto tiempo te ha llevado crear esta chola? Pues unas seis horas más o menos. ¿Seis horas nada más? Pero si es muchísimo trabajo. Bueno, un poquito. Ya estás acostumbrado. Bueno, pues en un día no me quiero imaginar las cholas que le da tiempo de hacer a Pablo, ¿eh? Por lo menos dos pares. Pues sí, porque es un verdadero artista que le hace sus propios diseños. Y yo me pregunto, ¿este qué número es? ¿Cuánto puede medir? Esto mide un metro más o menos. Un metro. Así que si nos están viendo en casa y lleva usted una 90 o 100 de pie, aquí podría... Una chola para Gulliver. Exactamente, es una chola enorme. E incluso hoy te he traído a Estivali, a una experta, porque esto lo lleva este récord. Una experta en cholas. ¿Por qué eres una experta en cholas, Casandra? Porque me llaman Correcamino. Estoy todo el día corriendo en cholas. Rompo muchas cholas. Las dejo también además atrás en trocitos. Así que ella va a probar la chola gigante a ver si realmente tiene la calidad. Porque, Casandra, ¿tú cuántas cholas al mes puedes gastar de todo lo que corre? Puedo gastar como seis. Bueno, más que neumáticos, lo que gasta esta mujer, Casandra, son cholas, ¿eh? Porque va a pie. Sí, 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 es exacto lo que dice. Yo si quieres, Estivali, vamos a comparar, porque aquí caben, yo creo, un par de pies. Vamos a comparar esta chola, vamos a ponerla, vamos a ponerla aquí en el suelo, con el pie de Casandra y con sus cholitas. A ver si ella luego, mira. Ah, sí, sí que se nota la diferencia, Raquel. Sí que se nota, ¿eh? Míranos, míranos. Y bueno, ¿serán capaces aquí los vecinos del Sobradillo de mover una chola así, Estivali? Bueno, pues lo intentaremos dentro de un ratito, supongo, ¿eh? Vamos a quedarnos con esa intriga, luego volveremos contigo. Raquel, hay que ver qué chola más grande hemos conseguido realizar en el Sobradillo. Un ratito volveremos con Raquel. Y en este barrio, el del Sobradillo, es uno de los barrios más dinámicos y poblados de Santa Cruz de Tenerife. Pero su vinculación con la capital tinerfeña es muy reciente, porque hasta 1972 era un caserío que pertenecía al municipio del Rosario. Un barrio que dio acogida a muchos inmigrantes procedentes de otras islas del archipiélago. Hoy estamos en Tenerife y en el distrito suroeste de la capital tinerfeña, a sólo 12 kilómetros del centro de la ciudad y a 414 metros de altitud sobre el nivel del mar, nos encontramos con el Sobradillo. Hasta 1972 fue un caserío que perteneció al Ayuntamiento del Rosario y que acogió incluso las instalaciones del consistorio. Hoy, con casi 15.500 habitantes, se convierte en el barrio más poblado de Santa Cruz de Tenerife. Nacido aquí cuando esto pertenecía al Rosario. El Sobradillo eran 10 o 12 familias, no había más. Aquí no te casabas con la que te encontrabas, sino con la que te tocabas. Yo recuerdo, en casa de mi abuelo había carreta, había una yunta de toros que estaba solamente una para coger las vacas y otra para tirar de la carreta, hasta el 60 y algo. Después ya empezó a llegar el mundo de la construcción, el turismo, y ya la gente empezó a cambiar. Y esto empezó a cambiar mucho. Su crecimiento ha sido espectacularmente vertiginoso en población y en servicios a disposición de sus vecinos. El barrio ha crecido y ahora mismo es un pequeño pueblo ya, solo hay que ver la avenida que cruza el barrio de un lado a otro. Está llena de servicios para cualquier cosa. Su desarrollo ha tenido mucho que ver con la población llegada de otras islas del archipiélago. Sobre todo de Fuerteventura y La Gomera. La mayoría venían a trabajar al sur a las fincas de tomate, después venían por aquí, compraban un solarcito y iban fabricando. Soy de La Gomera, pero vivo aquí en el Sobradillo. Yo soy Nazarote. Yo nací en Fuerteventura, pero llevo ya 48 años viviendo aquí, porque allá no había trabajo, no llovía, no había nada y los venimos. Y hay más de 100 más obreros aquí en el Sobradillo. El Sobradillo celebra sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen el primer domingo de septiembre. Las fiestas son el 16 de julio, pero por cuestiones antaños de cosechas y de tiempo, decidieron hacerlas al principio de septiembre. Si no han estado, al Sobradillo hay que venir. ¡Que viva el Sobradillo! Que venga todo el mundo a comer y todo el mundo a vernos, que aquí se coma de maravilla. El Sobradillo es salud. Y que viva el Sobradillo, que viva mucho más. ¡Viva el Sobradillo! ¡Ay, madre! ¡Ole, ole, ole el Sobradillo! ¡Que viva el Sobradillo! ¡Hombre, eso es lo mejor que hay aquí de toda la zona! ¡El mejor barrio de Santa Cruz! Hoy visitamos el Sobradillo, tu barrio en abierto. Ya lo vieron, el Sobradillo nos brinda la oportunidad de conocer canarios de otras islas, isleños que dejaron su tierra en busca de un porvenir, como Jesús de Fuerteventura, que vino en busca de trabajo, o José, un gomero que después de 60 años, fuera de su tierra, aún conserva el lenguaje del silbo. Yo me llamo José, Cuba Santo. ¿Y de dónde es usted, don José? De la gomera soy, pero llevo aquí 60 años. ¿Usted se acuerda de cómo se silba todavía? Claro, claro. Sílveme algo. ¿Qué ha dicho? Yo no he hecho nada, porque la verdad, silba nada más. ¡Que me asusta! Así. Nada, ahí babó toda. Usted tiene una huerta, aquí en medio del Sobradillo. Enséñemela. Lo que tengo plantado sí es mío, pero el solar no es mío. ¿De quién es el solar? De un cuñado que está en Venezuela. Bueno, pues así usted se lo cuida. ¡Qué bonito! Eso son a ajos porro, eso. Y estos son cebollas. Ese y ese son papas. ¿Y en los bordes tiene acelgas? ¿Son acelgas eso? Y ya no sirven, porque están grandes ya para arriba. Aquellas, aquellas sí sirven para comer. Mire, don José, y usted no va al supermercado, sino que viene aquí a la huerta. No, yo voy al supermercado a comprar lo que más me falta. Cuando tiene usted mucho excedente, ¿qué hace? ¿Lo reparte con los vecinos o lo guarda? Lo guardo para mí que los vecinos a mí no me dan nada. ¡Qué bueno, qué bueno! Mire, don José, ¿ha sido usted muy feliz aquí en el Sobradillo? Se me murió mi mujer y ha estado solo. ¿Tiene hijos usted? No, nadie. Yo solo. Vivo solo. Pero con su mujer usted fue feliz aquí en el Sobradillo. Hombre, lo más feliz que yo he sido en mi vida. Y cuando estuve con mis padres, estoy feliz como estuve con mi mujer. ¿Está muy? Pero... Usted me regalaría un poquito de hortelana. Hombre, ¿cómo no? ¿Y te vale? A ver. Mmm. Yo no me había fijado antes en esas parras maravillosas que tiene usted ahí. Qué cosa más rara, que salen de la calle y suben hasta la azotea. Las plantó mi padre, en el 62. ¡Mi madre! ¿Podríamos subir a verla? Venga, pues venga para arriba. ¡Ay, que ya tiene uva! Que están empezando a salir. Mira por qué. Está preciosa, ¿eh? La verdad es que tiene este patio. Y sigue subiendo para arriba la parra. Tengo una arriba también. Pero bueno, se la dejaba llegar al cielo. Oh, sí, chico, para, claro. ¿Y sabe usted hacer mojo? Que estoy viendo que tiene también pimienta. Sí. ¿Sí? ¿Mojo gomero? ¿O almogrote? ¿Qué hace? No, yo hago mojo nada más. Voy a probar yo ese mojo hecho por usted. Tiene el cilantro también. Sí, se nota el cilantro. Fíjese. ¿Qué hace usted con las uvas? ¿Se las come o hace vino? Yo te dije que hago vino. ¡Ah, hace vino! Esto que tiene usted aquí, ¿qué es? ¿Un lagar? Esto era un dormidorio. Parece una bobeguita. Pues está muy bien aquí. Eso solo voy a guardar en que es dulce. Es dulce. Parece rico. ¡Mmm! Todo lo que me gusta. ¡Qué rico! El vino del sobradillo, don José. Muchas gracias. Adiós. 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 Yo soy Jesús y estoy en Fuerteventura. De Tindaya. ¡Majorero! ¡Majorero! Me encanta este barrio porque estoy viajando de isla en isla, sin salir del sobradillo. ¿Qué tal? ¿Qué estaba en la cocina? Sí, ya estaba en la cocina porque es la hora. Yo le iba a hacer un regalo. Sí. Mire que el vecino me regaló hortelana y le voy a dar la mitad. Ah, vale. Gracias. ¿Qué estaba en la cocina? Me encanta esa calabaza. ¿Qué está vos estoy cocinando? Un potaje. Un potajito. ¿Y cómo llegaron estos majoreros? Aquí, al sobradillo. Yo llegué aquí a Fuerteventura, salí el 13 de junio del 61. En Fuerteventura no había... ¿Trabajo? Ni trabajo ni qué comer. Las dos cosas. Dice que usted es de Tindaya. ¿Y usted de dónde es? De aquí, de Guamaza. Ah, que la historia de almuerzo es de aquí en Tenerife. Me encanta. Llevamos 50 años el asado. 50 y pico. 50. Qué buen tío. Ven, bichito, corre. Ven, ven. No, no. Mire, también tiene una parra usted. Como el vecino. Esa sale de abajo. Usted tiene tres plantas. Mira, ese hombre es conejero. Hola. Conejero, Frank. Voy a bajar a saludarle, ¿vale? Jesús, Carmen, encantadísima de conocerle. A todos también. Gracias. Adiós. Conejero. Sí, Francisco. ¿Cuánto tiempo lleva aquí usted, Francisco? En Tenerife como 30 años, más o menos. ¿Y en el Sobradillo? En el Sobradillo 15. ¿Y por qué dejó Lanzarote? Bueno, los estudios, me vine y ya empezamos ahí. ¿Se puede? Sí, sí. Pero bueno, si esto parece un pueblo de Lanzarote. No me lo puedo creer. ¿Esto lo ha hecho usted? Lo voy haciendo yo poco a poco. Siempre me ha gustado así, la madera. ¿Vamos a ver la cocina? Pero si es que parece una casa antigua. Sí, esto ya es moderno, esto lo he hecho yo todo. ¡Una sombrera! Mi abuela, me la hizo mi abuela. ¿Me la puedo poner? Sí, sí. ¿Qué tal me queda? Sí, bien. ¡Me encanta! Y esto lo hizo mi padre. Se lo hacía a mi madre para hacer los quesos en Lanzarote. Allá en Lanzarote lo hizo su padre. Cómo museo su casa, ¿eh? Sí, sí, sí. Me encanta. Este es un rinconcito de Lanzarote en el Sobradillo. Sí, sí, sí. Francisco, encantada de conocerle y de verdad ha sido un placer estar en su casa. Venga. Seguro que buenísima. Que van a aparecer por este ladito. Tomen nota. Tomate, cebolla, pimiento rojo, sal, orégano, tomillo, pimienta negra en grano, laurel, panceta, morcilla, chorizo rojo, pimentón, colorante, pimienta negra molida, carne, ajo, aceite, vino blanco, agua y, cómo no, el fabadón. Para hacer esta fabada, como decíamos, al estilo Alegaria. Alegaria, ¿tú qué estás haciendo mientras, Alegaria? Mientras tú estabas hablando, yo puse las judías aquí con agua fría. Mira qué pinta tienen, ¿eh? Y ahora, desde que rompa a hervir, se añade lo que es la fritura. La fritura. Bueno, vaya tomando nota, porque es lo que vamos a hacer ahora, la fritura, ¿no? Mira, me estaba diciendo, Estíbal, antes de entrar, me estaba diciéndole, Garia, no cuentes, porque me estaba contando su vida, me acercaste para aquí, y me dice, no cuentes mi vida, porque yo conocí a mi marido en la sala Acacia, en el Sobradillo. Ahí la conoció bailando, ¿no? Bailando, eso es mi... Bailando, ¿eh? Y me pisó, por eso. Y me pisó también. Y me pisó, claro. Mira, que falte estos hombres de antes que no sabían bailar. Oye, vamos a ponernos por aquí para ir viendo cómo vas a hacer, que esto es importantísimo, la fritura, ¿verdad? Le ponemos el aceite, poco a poco, si hace falta más, se va poniendo según vaya friéndote la cebolla. Por tu experiencia, tú sabes si le hace falta más o no, pero el que no sepa, por ejemplo, ¿qué hay que hacer? Ahora le ponemos una cuchara. ¿Una cuchara? ¿Te hace falta? Una cuchara rápidamente, producción siempre al pie del cañón, ¿eh? Mira, una cuchara que te llega por ahí. Le ponemos la cebolla. Tu marido te pisó, Legaria, ¿eh? Si es que digo yo, estos maridos... El pimiento rojo. ¿Verde no valdría? No, porque oscurece la salsa. ¿Oscurece la salsa? Sí. Oye, hay una cosa también que es muy importante que me está diciendo Legaria antes de entrar, que es que el agua de los judiones que sea caliente, ¿no? O fría. Fría, fría. ¿Y la de los almanzos? Porque el paladar va a ser caliente. Vale, eso es un truco que tienen que aprenderse en casa también. Entonces se arrebata la alfabada y se queda endurecida. Es verdad. Un truco que ha rotado. Mira, por eso se arrebata, que se pasen de calor. Seguimos echándole condumio aquí para hacer la fritura. Ahora dejamos esto que se fríe y cuando se fríe le ponemos los tomates y las especias. Tomate y especias una vez frito, ¿no? Sí, cuando se fría esto. O sea que lo estamos viendo por aquí, frito. Que luego esto se va a pasar por el brazo, ¿verdad? Por el brazo todo. Cuando esté ya el tomate todo bien hechito, se pasa por la batidora y se da lo último. Después se lo añade a la... A la carne, le metes también la carne y todo eso y a los judíos, ¿no? La carne que ya tenemos que la freímos un poquito la carne. Oye, vamos a acercarnos por aquí porque, mira, es una mujer previsora. Y eso que va a freír ella, pues ya lo tenemos por aquí con este resultado. Mira qué minta tiene esto. Que es aquí donde va aprobada ella un poco. Y si vamos a echar un poquito la carne, ya ahí la tiene. O sea que ahora es el momento de echarle la carne, ¿verdad? La carne, el chorizo y todo lo demás, ¿no? Ponemos la carne. Mira que la tiene por aquí. Y ya tenemos frita ya. Mira, se la añadimos aquí. Mira cómo va cogiendo esto pinta. Y ahora le damos vuelta con la cuchara de madera. De madera. Mira, ahora le ponemos lo que es el chorizo. El chorizo. Y además también aquí lo que teníamos, panceta. Y la morcilla. Y la morcilla. Le añadimos todo. Va cogiendo consistencia. Entonces es verdad que ya no se tritura. Porque esto se come enterito, ¿no? Sí. Ya hemos triturado la fritura. Claro, así la tenemos ya molida. Y entonces se ha quedado rojita porque se ha unido la cebolla, el pimiento y el tomate. Y le ponemos un poquito de sal. Porque si no le ponemos sal, pues nada. Sal no hay vida, ¿no? Claro, le ponemos una poquita y después le rectificamos cuando le ponemos una fabada. Dime, Estibale, que te estoy oyendo perfectamente. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene que estar al fuego el fabadón? Ah, por si lo preguntamos. Lo que está preguntando, Estibale, es que cuánto tiempo tiene que estar al fuego el fabadón, ¿no? El fabadón. Desde que rompa a hervir se pone agua fría. ¿Más o menos cuánto tiempo se herve? ¿20 minutos más o menos? No, 5 minutos, 10 minutos. Se cambia. Se pone agua otra vez fría y ya, cuando ya esto empieza a hervir, se le añade la fritura para que se vaya todo haciendo poquito a poco. Y se baja el fuego. ¿Has apuntado, no, Estibale? Y esto después más o menos va a coincidir en tiempo, ¿no? El tiempo. Es cuando luego se va a mezclar todo esto. No es tan complicado, ¿eh? Porque hay que decir que no es difícil, ¿eh? No, 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 es difícil. Oye, vamos, y aquí en este lado es donde tenemos nosotros el resultado. De hecho, ya completamente terminada. Ajá. Mirá, como se vea. Qué buena pinta esa, ¿eh? Oye, pues ahí tenemos ya el fabadón o la fabada al estilo Olegaria, que vamos a servirlo en este cuequito que nos ha preparado la amiga Olegaria por aquí. Mirá qué buena pinta tiene. Hola, ¿qué vamos a servir? Aquí se cuida todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que mimar todo. Y que les guste. Si no les gusta, ya sabes tú que nosotros... Claro. Bueno, qué buena pinta efectivamente, Raúl, ¿eh? Sí, sí que tiene buena pinta, Estibale. Hay que decirlo. Además, con su carnita, tal cual lo ha hecho ella, pues mirá cómo va quedando. ¿Este es un plato que te piden mucho aquí en el restaurante, Olegaria? Sí, sí me piden mucho. Me piden todo, en general. Es decir, porque eres buena cocinera, que si no... Si esto no está bien calentito un día de los fríos que hay por aquí, pues no, no lo soportamos. Y cuando haga la fresca, te digo yo, mira, vamos a colocarla por aquí al lado de todos estos ingredientes y vamos a probarla. Esta fabada que tenemos en la jornada de hoy. Vente conmigo, Olegaria, que quiero que lo pruebes a mi lado también, tú. Que ya sabes tú que si no me gusta, se lo digo a la cocinera que tenemos acá al lado. Pinta espectacular esta fabada. Espera, que no te lo digo, dime. Una cuchara, tenemos alguna con la cuchara. Tengo aquí yo ya, estamos por delante de los tiempos. Dame usted una cuchara. Aquí la tenemos nosotros. ¿Tú quieres probarla o no? No, la pruebas tú primero. La pruebo yo primero. Y tú me dices si te gusta o no. A ver, Estíbales, que si no me gusta ya sabes que somos duros, ¿eh? A ver. Esquisita esa fabada que hemos cocinado hoy junto a Olegaria, deliciosa para la cena de esta noche o para cualquier ocasión familiar. Y presten atención a esta mujer, se llama Antonia, tiene 102 años, a punto de cumplir 103 y va a recibir un emotivo homenaje. Antonia, ¿tú vas a coger uvas o plátano? Mira cómo te pica el ojo. Estás guapa, Antonia, estás guapa, ¿eh? Estás guapa con tu gorra. Claro, dice. Mira cómo te pica el ojo. Bueno, pues en un ratito conoceremos a Antonia, la abuela del barrio, pero ahora vamos a conocer los trucos de las famosas de Hollywood para parecer más altas. Se habrán fijado en actrices como Eva Longoria, que solo mide 1,57, pero que cuando la vemos sobre una pasarela, Carla, parece mucho más alta, ¿no? Parece que llegan, no, que superan el 1,60 y algunas incluso más. Hay muchas personas que se imaginan que son como modelos de pasarelas y no son pequeñitas, así como yo, que soy también muy pequeñita. ¿Y cuáles son los trucos? Por lo que domina muy bien Nayle, que ella es estilista, personal shopper y también tiene un blog de moda muy famoso aquí en Tenerife, que es naylechic.com y que ella ha sido nuestra varita mágica para recorrer esta mañana las calles de Tenerife y descubrir cuáles son los mejores trucos para cambiar el aspecto de estas dos mujeres fantásticas. Están viendo las imágenes de esta mañana, de hace un ratito también, de cómo eran ellas con la ropa normal, con la que suelen trabajar habitualmente. Y hay algunas pautas, Nayle, ¿verdad? Que sí que nos sirven para que ellas puedan crecer. Por supuesto, hay muchos trucos que siempre podemos aplicar y que son muy sencillos, tanto en maquillaje como en las prendas que utilizamos, como en la manera en la que nos colocamos los accesorios o cuáles elegimos y que siempre nos pueden ayudar para conseguir cualquier propósito, ya sea ser más altas, más delgadas, o sea, en función de lo que nosotros queramos, pues elegimos un camino u otro y adaptamos nuestro armario a ellos. Hoy nuestro objetivo era hacerlas crecer, ganar en la altura para que todos puedan aprender con nosotros y con Nayle un poquito. Vamos a ver el trabajo que hicimos esta mañana recorriendo algunas tiendas de Santa Cruz de Tenerife. Nos vemos. Hola, soy Nayle, personal shopper, blogger de moda en naylechic.com. Y a través de la moda, los complementos y la belleza puedo conseguir todo lo que me proponga. Hola, soy Loli, tengo 56 años. Bajita, pero me gustaría ser un poquito más alta. ¿Me puedes ayudar, por favor? Hola, buenos días, me llamo Desi, tengo 41 años y mido, por lo que dicen en mi casa, medio metro. El sueño de mi vida es ser más alta. Si mi padre me hubiera hecho más alta, Claudia Cifre estaría en el paro. Quisiera ser tan alta como la luna, como la luna, como la luna. Mido 1,51 para no tener que llevar el elevador en el coche. ¿Y qué? ¿Tú vas a poder ayudarme? A ver si lo logras, porque en tantos años ni con levadura en porjo. Loli y Desi quieren verse, más altas y con más estilo. Acompáñame. Mucho mejor liso para ellas, para que no tenga unos estampados muy grandes y las haga todavía más bajitas. Este punto y esta calidad es más fantástica para una persona con barriguita. Lo que es el drapeado sí que me gusta y sí creo que va a ser muy favorecedor, pero a lo mejor me gustaría con el cuello un poco más en V, no tan redondo. Este estampado es fantástico, es un power en vertical y también utiliza mucho. Podemos subir un poquito el alto, pero encima de la rodilla, encima de la rodilla. Y ya a partir de ahí veríamos si nos sigue quedando el estampado tan bonito como lo vemos ahora una vez subido. Mira, este, a pesar de que el estampado está muchísimo de moda, el hecho de ser bajita, quizás el corte más abajo, no le favorece tanto para abajo. O sea, deberíamos de buscar un pantalón que le cubriese toda la pierna o que fuese demasiado cortito. Pero estos puntos intermedios tipo capri, tipo pirata, no son demasiado convenientes. Colores de los dos me gustan mucho para el verano, pero para una persona bajita me gustaría mucho más este corte de pantalón. ¿Te parece que esta bailarina estaría súper chula? Sí, no estaría mal. Podríamos elegir un zapato plano, pero bastante descotado. Incluso si fuese más descotado, mejor todavía. La cuña me gusta, pero prefiero que sea abierto, que no vaya nada al tobillo. Había pensado buscar algo con un poco de tacón, sin que tampoco sea excesivo, que no tuviese pulsera para que la pierna quede más larga y que sea más bien descotado. Es decir, que no esté muy cerrado al tobillo. Estampado, 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 exacto. Bueno, Carla, ¿y el resultado dónde está? ¿Lo queremos ver? Bueno, es espectacular. Quiero que echen un vistazo. Esos son los pies de Desi, 41 años, y Nailé nos va a explicar cómo ha ejecutado este cambio. Cuéntanos, Nailé. Bueno, pues les cuento un poco lo que hemos hecho con ella. Para ella hemos buscado un look un poco más formal. Y ya que empezamos desde abajo, he elegido unos estiletos abiertos que le dan una sensación de que la pierna es más grande, ya que la tenemos al aire. Son en un tono nude para que no rompa demasiado lo que es la holgura de la pierna. Y entonces esos son los zapatos que he elegido, con bastante tacón en este caso, ya que está pensado para una ocasión un poco más especial. Seguimos subiendo y lo que he escogido es este vestido que ven. He escogido un vestido liso, un poco con una tendencia monocromática y en un tono muy brillante, muy para este verano, en el que ella se ve muy bien, ya que además tiene el pelo oscuro y le resalta mucho. Que tiene el corte a la cintura, con lo cual también parece que sus piernas nacen más arriba y son más largas. Y algunos accesorios con un toque de color. Digamos que el estampado, más que llevarlo encima, lo lleva en lo que son los accesorios. Y si continuamos, lo que vemos es el escote. En este caso es un escote bastante prominente, en uve, que también le hace que su cara quede más abierta, que parezca que tiene el cuello más alto y se le vea más estilizada y más alta. Bueno, madre mía, Nailé, sé que me estás escuchando. Bueno, está clarísimo cómo has jugado con todos estos complementos también a la hora de darle ese toque a lo mejor de los estampados en los complementos. El color nude que está tan de moda ahora y que también es un poco la simulación de la piel, del tono carne y también el peinado, ¿no? Que el peinado ayuda mucho. Para una persona bajita, un recogido para que el cuello resalte un poco más. Claro que sí, siempre es conveniente. Nosotros digamos que vamos actuando en las distintas partes del cuerpo y sin duda el pelo es una de ellas. Si le ponemos una coleta un poquito alta o si le ponemos un recogido más elevado, pues va a parecer que es más alta. Muy guapa, está espectacular. Es un antes y un después de Desi, ¿eh? Ah, creciendo, te sientes más alta. Sí, decíamos 1,51 era su estatura. ¿Cuánto podría haber crecido Desi con este cambio de look? Sí, estoy muy bien, me siento muy bien. Con este cambio de look, ¿cuánto podría haber crecido? Porque si sumamos la altura del moño más los tacones más el efecto visual... Pues al menos unos 10, 15 centímetros. Es verdad. Yo estoy aquí, lo estoy viendo y de verdad, da la impresión de que es muchísimo más alta. Y si les ha parecido espectacular el cambio de Desi, quiero que vean ahora a Loli. Guapísima también. Pues Nailé, adelante, cuéntanos. Empezamos con los zapatos también. Pues un poco seguimos la misma línea, buscamos unos zapatos que no tengan demasiado color y que no rompan demasiado lo que es la pierna. Sin embargo, en esta ocasión tenemos unos tacones más cortos. O sea, digamos que poner muchísimo tacón es la opción más fácil, la opción más sencilla y más evidente. Pero, por ejemplo, si vamos a tener una jornada de trabajo, si vamos a estar caminando por la ciudad o tenemos muchas cosas que hacer, pues claro, a lo mejor unos tacones de 12 centímetros no es la mejor opción. Entonces, esta nos ayudaría con algunos centímetros a crecer. Después, para ella, lo que he elegido ha sido un conjunto de blusa y falda. Más o menos, no demasiado, vamos a ver holgado. Esto se le ve bien el cuerpo, pero no es demasiado ceñido. La falda, en este caso, tiene una cremallera vertical que simula, pues le da un poco más de largura, que esto, por ejemplo, lo podríamos conseguir también con plisados o con tablas y cosas similares, siempre que le queden bien. Y después, en lo que es la camiseta, tiene un estampado, pero no demasiado llamativo, que va en los mismos tonos y un poco buscamos también lo que es la monocromía en el look final. Y luego también hemos puesto los bolsos, que no hemos hablado de ellos, que también son importantes, los bolsos como complemento. Por supuesto. Aquí, por ejemplo, al contrario que hemos hecho anteriormente, cogemos un bolso bastante neutro, ya que queremos que todo se centre en la blusa. Guapísima, espectaculares. Has crecido tú, más o menos, unos 4 centímetros, ¿no? Bueno, y el peinado y el maquillaje, espectacular también. Cómo le ha cambiado la cara, Nailé, a Loli, ¿eh? A ver, vamos a escuchar a lo que está diciendo. A ver, yo lo que quiero decir es que jamás en mi vida me aviso tan bien. Es una cosa que no se puede expresar con las palabras. Muy emocionada. Sí. Se ve la autoestima a ver si así, ¿verdad? Sí. ¿Has visto qué potencial tienes? Que muchas veces no nos sabemos sacar partido. Sí, es verdad. Tienes muchísima razón. No sabemos nunca, y más, cuando uno llega a una cierta edad, más todavía. Pues estás guapísima, chicas. Bueno, que hasta se emociona Loli, ¿eh? Me regalarían toda la vida. Al contemplarse, Carla, como tú dices, le suele autoestima y se emociona. Mucho. Más de lo que ustedes se piensen. Estás guapísima, chicas. Ustedes nos regalarían un pequeño desfile de moda. Vamos a verlas por aquí, caminando, ¿sí? Un poquito para allá, un poquito para allá y otro para allá. Bueno, qué bueno hacerlas feliz, Carla, con algo tan sencillo como un cambio de look. Verse guapas por un día, verse un poquito más altas que lo que deseaban. La verdad que es formidable lo que hemos conseguido. Gracias a Nailé, también al maquillaje y la peluquería de Vanessa. Y la verdad que es increíble, ¿eh? Están preciosas, muy guapas. Y tenemos que decir que todas las mujeres tienen un potencial. Todas tenemos un potencial, chicas. Y tú, bueno, ¿cómo te ves? Tú, que no te he preguntado de eso. Yo me veo muy bien. A la vista está. De aquí para la laguna. Vamos a ponernos aquí, vamos, yo no, me da cosa ponerme aquí en medio de ella. Porque es que, porque yo no me he arreglado. Voy a tener que dar un paseo con Nailé para que me haga a mí un buen cambio de look. Seguro que está en buenas manos, ¿eh? Lo hemos conseguido esta tarde, Carla. Bueno, pues la dejamos ahí en buena compañía. La verdad que guapas Desi y Loli después de este cambio de look. Gracias a Nailé también. Y en ese paseo que se han dado por las tiendas. Y sobre todo también al maquillaje y la peluquería. Y este domingo es el Día de las Madres y qué mejor homenaje a todas las Madres Canarias que celebrarlo con la Madre Centenaria del Sobradillo. Porque Antonia cumple Raúl nada más y nada menos. Tiene 102 años. Mira, Estíbali, 102 años que tiene la amiga Antonia que está hoy aquí con nosotros. Hola, Antonia. Hola, ¿cómo va? Yo voy muy bien, ¿eh? Tenemos acá a Antonia. Fíjate la historia, Estíbali. Que es una mujer que vino de La Palma, Tenerife. Aquí tenemos a sus hijas que son cuatro los hijos, tres están en Tenerife, las mujeres y el hombre en Fuerteventura, ¿no? Sí, en Fuerteventura. ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Bien, sí. Oye, ¿cómo se tiene...? Yo me imagino que esto es un cariño enorme tener una madre de 102 años aquí hoy para toda Canarias. Esto es una alegría, ¿no? Sí, como a mí, imagínate. Esto no pasa todos los días poder decir que alguien celebra sus 102 años de aquí. Sí. Y cuéntame una cosa. Porque tengo además más hijas por aquí. Para poder tener a una madre como esta, con tanta salud, con tanta vitalidad y con la fuerza que me está agarrando, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se le da de comer o qué pide ella de comer? Gofio. Lo menos que comía era eso. Sí, sus caprichitos. Mucha fruta comía ella. Muy frutera ella. Sí, sí, sí. Sigue siéndolo, ¿no? Sigue siendo, sí. Oye, pues... Y mira... Yo lo que la veo es muy presumida, ¿eh? Porque no para de peinarse y además... Es palmera. Es palmera, me dice. ¿Cómo? Que estás guapa. Estás guapa, estás guapa, Antonia. ¿Tú eres de los llanos? ¿Tú eres de los llanos? ¿De los llanos de Aridane? ¿Eh? ¿Los llanos de Aridane? De las rosas. Bueno, Raúl. De las rosas no, de las rosas no. A ver, Estíbales, que te oigo. Bueno, deja subirse la palma, pero ahí no están todos, ¿no? Sí, sí, sí. Como nos estaba contando, fíjate, que nacida en La Palma, vive en Tenerife y con un hijo que tiene en Fuerteventura, que le podemos dar un saludo al hijo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, Pablo, me imagino que estarás... ¿Faltas aquí, no, Pablo? Hay que decirle, faltas aquí, Pablo. Sí, faltan aquí todos los hijos que tiene ocho. Bueno. Ocho no. Sí, ocho con los bisnietos. A ver, póngase de acuerdo cuántos hijos son, ¿eh? Que luego después... Cuatro, claro. Que tiene bisnietos, entre nietos y bisnietos tiene ocho. Y todo nace de ella, ¿eh? Todo nace de ella. Bueno, pues, fíjate, Antonia, antes de comenzar el directo, mira, antes de comenzar el directo de Estivali, me estaba diciendo Antonia, el dinero, ¿verdad, Antonia? A ver, el dinero. El dinero. El dinero, me estaba diciendo Antonia. Y además, yo lo que quiero es que, mira, tengamos un momento de felicidad con ella, la familia se ha reunido hoy aquí y tenemos también un detalle para ella, o sea que se lo hemos traído con muchísimo cariño y se lo vamos a entregar a Antonia. Un aplauso porque Antonia se lo merece. A ver, 102 años, Antonia, a punto de cumplir 103. A ver si te gusta, Antonia. ¿Te gusta o no? Cógelo, cógelo, cógelo. Cógelo aquí, Antonia. Así, ay, qué bonita, qué guapa. Oye, yo no sé si esto llega emocionales porque con 102 años tener que estar con su madre, me imagino que se celebra esto, ¿no? Claro que sí, por supuesto que sí. Con la alegría. También eres hija de ella, ¿no? Sí, yo pienso. Yo creo que sí. Como chica. La más pequeña eres tú, ¿no? Sí. Mayor, ¿quién es Consuelo? Bueno, la mayor soy yo. La mayor soy yo. Después voy yo y después ella. Bueno, pues la cosa no acaba aquí y que tenemos una sorpresa que te vamos a dar. Esta es la chica que la cuida además, que tiene muchísimo cariño, ¿verdad? Sí, sí, sí. Para ella como una nieta ya, ¿no? Como si fuera mi abuela. ¿Cómo se porta Antonia, bien o no? Bien, bien, bien. Y presumida, ¿no? Siempre quiere que le pinte las uñas, que la peine, sí. Peine, además siempre quiere su peine y todo. Sí, sí, sí. Bueno, sobrinos, bisnietos, tienen un montón de cosas. Bueno, pues ¿sabes una cosa? Y esta, Antonia, tienes una familia grande, muy bonita y mira lo que te regalamos. Así que ahí lo tienes para mí. Bueno, pues ¿sabes una familia grande, muy bonita y mira lo que te regalamos. Bueno, pues ¿sabes una familia grande, muy bonita y mira lo que te regalamos. Bueno, pues ¿sabes una familia grande, muy bonita y mira lo que te regalamos. Bueno, pues ¿sabes una familia grande, muy bonita y mira lo que te regalamos. ¡Sabes una familia grande, muy bonita y mira lo que te regalamos! ¡Sabes una familia grande, muy bonita y mira lo que te regalamos. Bueno, prácticamente, sí. Porque muchas veces decimos, este zapato no sirve y bueno, todavía puede tener años de vida, ¿no? Totalmente, sobre todo si son zapatos de piel. Entonces los zapatos, para coserlos necesitamos una máquina de este tipo, que son las que se usan en las fábricas para hacer zapatos nuevos. Yo la compré de segunda mano, porque es cara, ¿no? Pero bueno, como yo no coso mucho, hago de vez en cuando, pues la tengo y ya voy haciendo cosas. ¡Qué Pablo! ¿Y alguna vez que han dicho que eres el Manolo Blanick del sobradillo? No, Manolo no. ¿Como que no se hace tú los zapatos? No, no. ¿No? ¿Te atreverías con algún tacón en el futuro? Pues sí, si hay hormas. El problema son las hormas. Para poder hacer zapatos nuevos tienes que tener hormas. Y para cada diseño hay una horma. Y tienes que comprar una serie completa. Son cholas, tengo hormas para cholas y cosas muy sencillas. Bueno, si te conviertes en el Manolo Blanick del sobradillo, no te olvidarás de esta redactora. Total. ¿Y cómo crearías un nuevo diseño? Bueno, necesito tener la idea clara. Tengo formas como estas para hacer cholas. Cortas las partes que no van a ser del diseño. Y ahora te das cuenta de por qué utilizo este tipo de papel. Al final, cuando yo le quito lo que no corresponde al diseño, se me queda ya el diseño montado. Y lo de la pasión por los zapatos, entonces, tú lo entiendes, ¿no? Cuando te viene una clienta con 300 pares en su casa. Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Porque a ti también te apasiona. Me encanta, me encanta. En realidad lo que hago, saco el modelo de aquí. Porque la piel no la cortas justo sobre la horma. No, no, no. Entonces ya en esta piel que ya he comprado previamente, en color coña, nueva que tiene. Qué bonita, ¿eh? Y es la misma que he usado para esto. ¿Entonces? Yo pongo el diseño sobre él, lo marco y lo recorto. Oye, Pablo, pues sí que son cómodas. Oye, ¿y si a alguna clienta le gusta parte de la sandalia pero quiere otro modelo? ¿O te traigo yo un modelo? ¿Tú harías? Lo intentaría. Y los diseños, para esto hay troqueladoras, ¿no? Me imagino. Sí, las hay, pero son máquinas que valen bastante. Y yo lo que hago es golpe a golpe con un troquet. ¿Golpe a golpe? Golpe a golpe, sí. Y este es un diseño más bien para moteros, ¿no? Yo tengo algunos clientes moteros que también me han pedido alguna cosita. Y bueno, entonces la hice a ver qué tal, si le gusta o no le gusta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Roberto? Te traigo unas gotitas. Ah, él es estupendo, estupendo. Un gran profesional, la verdad que sí. ¿Llevas toda la vida trayendo los zapatos? Desde que él está aquí, sí. Me va súper bien. La verdad que sí, genial, muy contenta. Estos son pies de gato. Sí. ¿Los utilizan los escaladores? Para, para escalar. Yo pensaba que aquí no había gente que reparara esto. Sí, sí, los hay. Hay muy poca gente, ¿no? Muy poca, sí. Que yo sepa, que yo sepa, hay alguien zapatero en La Brotava. Y aquí tú. Y aquí yo. Es algo diferente. Para mí no lo considero un trabajo. ¿No? Para mí es un estilo de vida, me gusta mucho. Sobre todo cuando hago cosas nuevas, cuando hago creación. Me puedo pasar todo el domingo aquí sin problema. ¿Un domingo? ¿Y qué te dice la familia? No, están acostumbrados. Bueno, Pablo, gracias por atendernos. Hasta luego. Hasta luego. Vuelvan cuando quieran. Y precisamente, Pablo, ha hecho posible nuestro récord de hoy. Crear la chola más grande de Canarias. Una chola gigante, Raquel, hecha en el sobradillo. ¿Y cuántos pies caben ahí? ¿Tres, cuatro? Tres, cuatro, cinco y seis personas podrían calzarse, Estíbali. Esta, la chola más grande de Canarias. Nos hemos venido a la avenida del sobradillo, porque es que en la tienda no cabíamos y queríamos saber si realmente se podría andar con una chola de estas características. La voy a poner en el suelo para que la veas. Y además yo llevo las originales. Este es el diseño original de Pablo. Son comodísimas. Oye, Pablo, ¿cómo llamas tú a esta chola? Esta es la chola guanche. La chola guanche, rústica, dice. Pero mira, ¿cuánto te ha llevado a ser la chola gigante? Esta me ha costado seis horas de trabajo. Seis horas. A mí me parecen poquitísimas. Pero para saber qué tipo de chola es, tenemos a una experta. ¿Cómo te llaman a ti, Casandra? A mí me llaman aquí el Correcamino. Soy una experta choleadora. Sí. Porque suelo correr mucho en chola. Haciendo los recados por aquí, por la calle, vas en chola. Sí, corriendo siempre. A ver, chicas, ¿es verdad que la llamas así? Sí. Es la choleadora del sobradillo. ¿Cuántos pares de chola gastas tú, Alme? Seis con los míos. No contando con lo de mi amiga, de mi hermana. Porque te pones otro. Sí, porque llego a quedarme sin chola, porque la tengo toda rota. Toda rota, así que ella será la experta. ¿Tú crees que aquí podrías caminar con una chola así? Yo creo que sí. ¿Sí? Es poner el pie y probar. A ver, venga, vamos a probar primero. Quítate las tuyas, a ver cómo le quedan. A ver, sí, sí, sí. Sí, muy bonito. Uy, te sirven, ¿eh? Te quedan perfectas. ¿Te ves cómoda? Yo me veo cómoda, lo que es bastante grande, la verdad, para las que me pongo yo. ¿Tú qué número llevas? Yo llevo un 6, 7. Bueno, ¿sería un poco difícil mover todo esto? ¿O para ti no hay nada difícil? Yo lo intento. Yo lo intento. A ver, te lo contigo. Chicas, ¿ustedes creen que podrían seguirle el ritmo a casa? Lo intentaremos. Sí, bueno, más o menos. Bueno, no sé. Estivali, le vamos a preguntar también cuánto costaría, Pablo, una chola de estas dimensiones. No, esta chola no tiene precio. Esta chola de Canarias. ¿No tiene precio? Sería difícil calcularlo. Sí, ahora mismo sí. Ahora mismo sí, ya lo has oído, Estivali. Así que yo creo que lo mejor es comprobar si con esta chola se puede o no caminar. ¿Ustedes cómo lo ven? Yo creo que vamos a poder. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y seguir las órdenes de Cassandra quizás es lo más difícil. No, no, bueno. Las órdenes se puede, seguirla ahí es muy difícil. Sí, porque Cassandra es mucha Cassandra. Bueno, vamos colocándonos, chicas, descalzándose. Vamos, poniendo los pies. Bueno, ellas están preparadas. Es una chola cómoda, porque además las he hecho siguiendo el mismo patrón como las que yo tengo puestas. Mira, ya las chicas están preparadas. Pero esta chola, por ejemplo, se podría hacer en otros colores, en otro diseño, que es la original, la que yo llevo. Sí, esta es original, aunque se puede cambiar el color. Yo podría decirte el color que quiero y tú las has. Claro, tú me dices el color que quieres y te complazco. Oye, chicas, ¿lo han oído? Qué bonito. Es el Manolo Blanick del sobradillo. Ya saben, a diseñar y se lo traen a Pablo. Pablo, cualquier reto es bueno. Cualquier reto, cualquier reto. Bueno, pues el reto de hoy es saber si podemos caminar con la chola más grande de Canarias. A ver, me voy a poner por aquí para que Cassandra dé la orden a sus compañeras a ver si se puede caminar. ¿O no? Yo voy a intentar seguirlas para saber cómo lo llevan. A ver, Cassandra. Díganle ya lo que tienen que ir a dar la orden. No voy a correr, porque seguro que no me mueve el ritmo. Pero vamos a intentar caminar con esta chola tan grande. Uno. ¿Le vas a decir algún secreto antes? ¿Cómo hay que caminar o algo? Sí. Primero hay que hacer uno y caminar sin la chola gigante. Y después levantar la chola gigante a ver si podemos. Con cuidado. Bueno, voy a intentarlo. Vamos a intentarlo, venga. Uno, dos y tres. Sin chola. Con chola. Ay, qué guapo. Con chola. A ver. Sin chola. Con chola. Sin chola y con chola. Oye, que sí puede. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Con chola y sin chola. 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 Sí, Estivali, pues sí se puede. Parece que sí se puede. La verdad que se puede correr también, ¿eh? Oye, hacer los recados pueden ir las seis ahora. Pues sí, ya tengo bastante mano. Vamos, vamos, caminando. Con chola y sin chola. Con chola y sin chola. Además que corriendo con chola me ahorro 25 euros todos los meses del gimnasio. Porque como corro me mantengo en forma. Oye, perfecto, ¿eh? Que a Sandra te veo que lo domina. Sí. Estivali, a que lo dominan. La dejamos caminando por la avenida. Venga. Con chola. Increíble, lo hemos conseguido una vez más. Un récord conseguido gracias a Pablo con esa chola donde caben seis personas. Y en un tiempo récord la ha hecho en tan solo seis horas. Pues gracias a Pablo, también gracias a Raquel por habernos ofrecido esta chola hecha en Canarias. La más grande de Canarias. Una imagen de récord con la que nos despedimos por hoy. No tenemos tiempo para más. Nos vemos en el próximo barrio. Que disfruten del fin de semana. Y por cierto, felicidades para todas las madres. Adiós. 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 Gracias.